Nunca dije que sí. Escucha. A veces este mundo es una mierda. Y vives con eso. A veces no hay nada que hacer. Carlos, en su peor momento... No es cierto. No lo sabes. Hoy hice lo que tuve que hacer. Igual que todos. Let me process this. You said you handcuffed my brother to a roof and you left him there? No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, I'm sorry It's not me No.... Moriría por ti y habría muerto por Carl.